Enjambres de abejas, empezamos en abril, estamos teniendo ahorita un promedio de entre 4 y 5 enjambres diarios. Sabemos que se nos van a incrementar hasta los 17, 18 que tuvimos diariamente el año pasado en esta misma temporada. Pero bueno, ya también se solicitaron los equipos de protección personal contra abejas para tenerlos listos. Y todos ya los equipos estamos listos para trabajar con esto que periódicamente año con año se nos viene encima.